Hola, soy Catalina Plazas, hago parte del grupo de conservación del Museo Nacional de Colombia. Les cuento que el curso de fluorescencia de rayos X se llevó a cabo el pasado 4 de junio, siendo absolutamente maravilloso. En este curso aprendimos cómo se utilizan los equipos, para qué sirven y cuál es su función. El encuentro fue programado por la Universidad de los Andes, en especial por la Facultad de Ingeniería Mecánica. Gracias a la alianza que tenemos entre ellos y nosotros, Museo Nacional, se pudo hacer los análisis de la composición de materiales que tienen las piezas. Pudimos interactuar con científicos, con químicos, con biólogos de alta talla internacional y esto para nosotros es absolutamente grandioso. La fluorescencia de rayos X es un análisis científico que permite determinar la cantidad y composición de materiales que tienen las piezas de la colección. Gracias a este análisis se puede saber qué tipo de pigmentos aglutinantes, entre otros materiales, tienen los objetos, ya sean estos arqueológicos, históricos o artísticos. Y la verdad que este tipo de encuentros, con esta extensión, este rango de gente que puede llegar a venir, que puede vincular distintas disciplinas y distintas realidades académicas de distintos lugares de Latinoamérica, son eventos súper enriquecedores que sirven para replantearse uno dónde se encuentra, el tipo de actividades que viene haciendo y cómo mejorar a futuro, que creo que es un poco la intención que tenemos para seguir adelante. En mi caso particular, pues me ha proporcionado muchas herramientas. Yo estoy investigando la custodia de la catedral, la preciosa, y pues a partir de esto como que me permite acercarme a nuevas herramientas y a nuevos equipos que me van a poder dar indicios de materialidad, de aleaciones de metales, de piedras, de gemas, y pues nada, estoy muy contento con este encuentro.